Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un peinado, hacía mucho que no hacía un vídeo de peinado como tal Lo grabo con mi tenacilla cónica y realmente ya hice un vídeo en mi canal antiguo con la tenacilla cónica Pero bueno, tenía el pelo más largo, tenía el pelo de colores, era distinto Actualmente creo que es cuando mejor he tenido el pelo nunca, a pesar de llevar las mechas californianas Me noto el pelo muy sano, muy bien, me encanta el color que tengo ahora mismo Y bueno, quería enseñaros este vídeo Ahora mismo sé que está súper de moda la Miracool de Gabylis Pro Yo no la tengo, pero bueno, esto pues a lo mejor lo encontráis por unos 40 euros más o menos Y la Miracool creo que son 140 o 120 o algo así, no lo sé seguro Y bueno, el caso es que yo quería hacer un poco pues esa recreación de ese tipo de peinados que estamos viendo ahora mismo Es verdad que la Miracool tiene una pinta de ser súper cómoda Y esto pues tienes que ir mechoncito a mechoncito y es un poco más rollete Pero bueno, quería enseñaros también este tipo de peinado A mí me parece que favorece mucho, sobre todo las chicas como yo que tenemos el pelo súper liso Pues nos da un poco de cuerpo y alegría Voy a bajar un poco para que veáis así también como es ya toda la punta A mí en cuanto me rizo un poco el pelo se me encoge, parece que lo tengo súper corto Bueno, por ahí veis que yo tengo el estor por detrás Pero es que si no, no podía enseñaroslo Y bueno, pues sin más os dejo con el peinado Va con voz en ojos, pondré así alguna musiquita chula que encuentre por Youtube Que ahora por Youtube también nos dejan poner música Pues yo lo que hago es dividirlo básicamente en tres partes Me hago tres secciones, más o menos a la altura de la oreja, por encima de la oreja y la última La primera opción, la primera sección de digamos la parte de abajo de la nuca Hago los bucles hacia atrás, siempre hacia atrás, siempre hacia atrás Luego la sección del medio la hago hacia delante Y de esa manera lo que hace es que luego a lo largo del día No se me quedan los rizos apelmazados hacia el mismo lugar Sino que me crea una sensación más de volumen Y por último la última capa la hago más desde abajo Para que no esté rizado desde arriba, sino que se haya una ondita así un poco más visible Desde abajo A mí es que me gusta este rollo más en plan casi despeinado Que no un rizo perfecto Por eso luego también lo muevo mucho Y que se vaya quedando un poco ahí a su rollo y a su manera Y el flequillo prácticamente no lo toco Le doy una pequeña onda hacia atrás Para que me dé ahí un poquito de forma al rostro Pero ya está Por lo que jugando con esos volúmenes Pues lo que hago es eso, es dar un poco más de textura y de volumen a mi pelo Y que no se me creen luego esos bucles Como os digo yo no he probado la Miracur No sé realmente qué duración tiene Yo os cuento por ejemplo que cuando me hago peinados con plancha Y me hago también así este tipo de bucles A mí al cabo de las 6-7 horas se me cae De igual que me eche laca, de igual que me haya echado un protector térmico No importa, se me cae el rizo Sin embargo os he de decir que con la tenacilla cónica Me aguantan los rizos hasta que me vuelvo a lavar el pelo O sea que realmente es lo que más me aguanta Como anécdota El año pasado Bueno, maquillé y peiné a la ilustradora Victoria Frances En el Expo Comics de Madrid Y ella me decía No hay nada que rice mi pelo Todo el mundo me lo hace con planchas Siempre se me cae el rizo Y bueno, la hice una prueba con plancha Y efectivamente es que tiene una cantidad de pelo Brutal, mucho pelo y muy largo Lo que hace que tanto peso Pues al final se la caiga totalmente el rizo Pues bueno, opté por peinarle con mi tenacilla cónica Y le aguanto perfectamente todo el evento Al día siguiente la hice otro repasito Y quedó genial O sea que os tengo que decir que aguanta mucho mucho el rizo con esto Ya os digo que no sé cuánto con la Miracourt Pero bueno A mí esta me gusta mucho Las hay de un montón de marcas La mía es de la marca Wall Y me gusta Así que nada Os dejo sin más con el peinado Ya os digo que es un poco muy despeinado También cojo mechones bastante gorditos Para que quede así como con más movimiento Si queréis un rizo más específico Más cerradito Pues lo único que tenéis que hacer es coger menos cantidad de pelo Es decir, en vez de coger a lo mejor un mechón De este grosor para hacer el rizo Pues coger mechones mucho más chiquititos Y de esa manera os van a quedar mucho más definidos Y pues podéis poner, vamos, cabeza descarola si queréis Pero a mí me gusta más este rollo así en plan Despeinadillo Así que nada Os dejo con el vídeo Espero que os guste Muchísimas gracias por seguir ahí Os leeré vuestros comentarios Si alguna no os contesto Sabéis que es que ahora con los temas de Google Plus y todo esto Yo no sé Si de aquí a que yo suba este vídeo Habrán arreglado estas cosas o no Pero ahora mismo es un auténtico problemón Y es un rollo Así que nada Pues eso Espero que os guste Y os leo Muchos besitos Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.